En el cierre del festival de verano de año 2013 en el campo deportivo de Valles de Cafam se practicó el encuentro deportivo de fútbol 7 entre equipos de la rama administrativa de la Alcaldía de Usme y exjugadores de Millonarios y Santa Fe. Tenemos el gusto hoy de contar con la presencia de Choco Suárez, exjugador de Millonarios de finales de la década de las 90. Choco Suárez, buenas tardes, bienvenido a Noti Impacto. Bueno, un saludo para ustedes, contento de estar acá con excompañeros del fútbol profesional de Millonarios de Santa Fe, gracias al señor alcalde acá de la localidad, Leonardo Salgado, apoyando siempre su comunidad y muy contentos de estar en este evento. En esta oportunidad llama la atención la integración del alcalde de Usme, que en compañía de sus funcionarios participaron en dicho cotejo, donde por parte del equipo de los exjugadores de Millonarios y Santa Fe jugaron el Choco Suárez y Alex Daza. Importante siempre el deporte, bien sea el fútbol, sea otro deporte, salir adelante en deporte, en trabajo y apoyando a sus familiares. Nos combinamos con los funcionarios de la alcaldía y bueno, estos eventos de la alcaldía mayor y de la alcaldía local fundamentales para el apoyo del deporte en Bogotá. Ok Choco, muchas gracias. Muchas gracias.